Peronero 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 Vero, nero, ¿sabes por qué? Sí, soy yo, soy yo. Vero, nero, trae dos bianches, danza al cielo y no me pasa por ti. Vero, nero, shocker monkey, vero, nero y no capisco cosas. Vero, nero, nero y no capisco cosas. ¡Gracias por aquí! ¡Pero o menos! ¿Sabes por qué? ¡Hey! ¡Toglio a ti! ¡Toglio a ti! ¡Ora, ora! ¡Que hora es hora! ¡Ora, ora! ¡Ellora di erisera! ¡Ora! ¡Equisi para la hora! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Que hora es hora! ¡Ora, ora! ¡La luna en gara es fiela! ¡Ora, ora! ¡Yo me la prego mera! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Que hora es hora! ¡Ora, ora! ¡La preta de la tierra! ¡Ora, yo me la prego mera! ¡Ora!